Kate Middleton da la última hora ese ser obre el estado de salud de Isabel II. Tras vivir uno de los días más felices de su vida y presenciar el tropín de color, el palacio de Buckingham preocupaba a todos ayer al confirmar que la reina Isabel II no iba a estar presente en el resto de citas previstas por su jubileo de platino debido a que había sentido algunas molestias. Un mensaje que volvía a generar todo tipo de comentarios sobre un posible achaque de salud, y que ha dejado este viernes 3 de junio la imagen de todos los miembros de la familia real británica acudiendo, sin ella, a la misa de acción de gracias en su honor y, posteriormente, a un almuerzo organizado por el alcalde de Londres. Una aparición pública en la que Kate Middleton ha aprovechado para aclarar cómo se encuentra actualmente la soberana. Ante las preguntas de los asistentes al almuerzo por el estado de salud de Isabel II, quien se ha convertido en la gran ausente de los actos por el jubileo de hoy, Kate Middleton ha asegurado que la reina está bien pero muy agotada por la dura agenda a la que hizo frente ayer, según recoge el diario Mirror. Ella, Kate, dijo, sí, está bien, fue muy agotador ayer y ella, la reina, se lo pasó muy, muy bien, ha explicado uno de los presentes sobre la respuesta de la duquesa de Cambridge. Unas palabras con la que Kate Middleton ha querido tranquilizar a los presentes en el acto después de que la reina Isabel II se haya tenido que quedar descansando en el castillo de Windsor por sus achaques de salud, mientras que el resto de los miembros de la familia real británica ha continuado con los actos por el jubileo de Platino. Todo después de poder presencial el desfile Trooping de Color e inaugurar el encendido de más de 3.000 antorchas por todo Reino Unido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.